La hermandad del Santo Crucifijo de los Milagros volverá a tener como hermano mayor a Luis Carlos López La Carra Ortega tras las elecciones celebradas el pasado viernes 18 de septiembre en la que la candidatura que encabezaba se imponía a la presentada por el hasta ahora hermano mayor José Manuel Rodríguez Cordero, que sólo contó con el respaldo de 63 hermanos con derecho a voto. Un total de 186 hermanos participaron en este cabildo de elecciones de los que 102 mostraron su apoyo al proyecto de Luis Carlos López La Carra. Por otro lado se ha contabilizado 20 votos nulos y uno en blanco. La intención de la corporación es que la nueva Junta de Gobierno tome posesión el 29 de septiembre coincidiendo con los cultos en honor a San Miguel Arcángel, otro de los titulares de la más joven hermandad de penitencia y otro de los titulares. Gracias. 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 Gracias.